A la fecha se han logrado regularizar un millón 803 mil 58 vehículos, es decir, se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de miles de familias y se contribuyó a la seguridad pública mediante su incorporación al Registro Público Vehicular, al Repube, lo que nos permite saber los nombres de los propietarios y, por tanto, sacar a las unidades del anonimato para evitar que sean ocupadas para cometer ilícitos. Además, esta medida ha permitido la recaudación de más de cuatro mil 507 millones de pesos, recursos que se emplean en la pavimentación de las calles de las entidades federativas participantes. De esta forma se contribuye a contar con caminos y vías en condiciones óptimas, lo que reduce tiempos de traslado y permite el desplazamiento de peatones y automovilistas de forma sencilla y rápida. Además, un millón 478 mil 800, es decir, el 82 por ciento de los vehículos regularizados han sido emplacados con este programa. Decirles que, dada la buena aceptación del programa, así como los recursos económicos obtenidos para la mejora de vialidades de los municipios de las entidades federativas participantes, continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Por ello, el señor presidente López Obrador nos instruyó ampliar el plazo del programa de regularización de vehículos usados provenientes del extranjero hasta el próximo 31 de diciembre.